Un conjunto de organizaciones civiles se pronunciaron este día en contra de la resolución de la jueza de Morazán de dar orden de captura al Dr. Rubén Zamora. Estaban dando las declaraciones cuando una persona fanática, Nayy Líber, estaba gritando mientras las personas daban las declaraciones. Después decidieron irle a dar sus cinco minutos de fama a la persona que sin ningún tipo de educación estaba gritando lo que gritan todos los Nayy Líber, sin ningún argumento y sin dejar que las organizaciones dieran sus declaraciones pues como debería de ser. Veamos la imagen. Repudiamos los escándalos, aberraciones judiciales que llevan a cabo la jueza de instrucción de San Francisco Botera. Mirthala Teresa Portillo de Cruz por su delictiva decisión jurídica de emitir una resolución sin concordancia con la justicia plena y girar una orden de captura que a todas luces se aparta de los principios del derecho, la justicia y la razón. En este caso se ha juzgado al Dr. Zamora por un delito que no ha cometido, quien se le está negando la aplicación del debido proceso. En el caso del Dr. Rubén Zamora, evidencia política de la persecución de la dictadura de Nayib Bukele está poniendo en práctica contra la sociedad que se le opone por no estar de acuerdo con su descarada violación de la Constitución de la República. Ahorita ellos dicen, buscan, buscan cómo hacer ver mal a mi presidente, pero si la población ya despertamos... Ah, miren, o no se fijan que somos el 97, si no es posible es más. Es el presidente, pero es el presidente, pero ni los pedos. 100 millones de gastados en ese universo. Dígame ustedes, dígame ustedes. Dinero tuyo y ellos. Y ellos que te dieron todo este tiempo atrás? Pues sí, pero... ¿Qué te dieron? Ellos, si te hicieron toda la corrupción, a mujeres nadie se las sacaron. Nunca le dieron nada. Nunca le dieron nada. ¿Saben lo que decían los abuelos antes? Agárrenle porque estos majes después ya no dan nada. Si lo mismo está haciendo este ladrón. Lo mismo, ¿cuadrilleros? Dejados para todos ustedes. Ustedes ya están viejos y tienen que estar inteligentes. Ustedes son el desparte. Este tipo es mala. Este tipo es mala.